Realidades contrastantes para los hermanos Ibarra en México. Mientras Renato es trasladado al reclusorio norte para continuar con la investigación por violencia familiar, Romario es titular con el Pachuca en el Estadio Hidalgo. Romario Andrés de 25 años, sumó apenas su tercera titularidad en el Clausura 2020 con los Tuzos, luego de hacerlo en las fechas 1 y 2 del torneo. Por su parte, Renato Ibarra no había podido jugar con el América por lesión. En continuación con el caso, Renato fue llevado este sábado al reclusorio norte al no recibir el perdón de su pareja sentimental, Luceli Chala, quien lo acusa de haberla golpeado.